Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de FIFA Mobile y la verdad es que en los Toti ha habido muchas sorpresas o es bajo mi punto de vista yo creo que a mi me ha sorprendido la posición en la que han colocado las cosas y antes de nada vamos a empezar abriendo aquí unas recompensas de estas por jugar el caminito a ver si nos sale un Toti suplentes o lo que sea, pues parece ser que no me cago en todo hombre, es que no sale, no me sale nada eh mira que llevo ya, o sea, mirar donde voy ya me he hecho el caminito ya casi este entero para llegar ahí a la primera decisión si desbloquear a Kanté o seguir para adelante y la verdad no me ha salido aún nada, hay gente que ya le han tocado varios reservas pero a mi aún no me ha salido absolutamente nada pero bueno, no venimos aquí para quejarnos ni nada es cierto también que no suelen tocar aquí puntos digamos extra aparte del que nos dan garantizado la primera vez que lo jugamos y luego vamos a ir al final del vídeo vamos a meterle aquí, vamos a poquinar ahí un eurillo por la recompensa esa que apareció por ahí milagrosa misteriosamente este euro de aquí y luego vamos a abrir este sobre que nos dan un nominado garantizado a ver que nos sale, a ver si nos sale un Neymar o algo así seguramente me va a salir Forsberg, Alonso, Bertón en alguno de estos cuatro de aquí fijo, o menos de 85 va a tener pero bueno, vamos a rezar porque no, porque nos salga algo decente y mañana chavales estoy pensándolo y si apoyáis el vídeo y si queréis tengo muchas cosas pendientes tengo pendientes sacar iconos tengo pendientes hacer vídeo de los iconos que pueden salir tengo pendientes abrir algo de esto de los sobres estos de aquí y quiero hacer un directo de FIFA Mobile quiero hacer un directo hablando de los iconos hablando de los toti un poco con todos vosotros sé que vamos a estar pocas personas porque el juego por excelencia del canal es NBA Live Mobile y la gente de FIFA aún se lo está tomando ahí un poquito entrando ahí de vez en cuando tal pero no se lo está tomando muy en serio entonces quiero hacer un directo de FIFA Mobile para la semana haré de NBA Live Mobile pero para que veáis que van a ir los dos de la mano estamos ya a punto chavales de cambiar el logo de cambiar nuestra identidad para la semana que viene probablemente hará ese cambio está casi el logo listo faltan unos retoques finales pero está casi listo banners y demás también ya lo veréis chavales ha quedado de putísima madre es una locura me voy a hacer una camiseta con él ya veréis y al final nos han hecho caso como veis en el vídeo del otro día decía que faltaba algo por 100 que nos dieran algo un nominado garantizado o algo así y está bastante guay esta oferta la verdad a ver si yo he juntado los 100 me quedan 49 por ahí y podemos abrir este sobre también en otro vídeo vamos a ir a comentar ya directamente lo que os dije de los de por qué sorpresas por qué para mí son sorpresas yo creo que para todo el mundo también y yo me esperaba que en los centrocampistas estuviera aquí de primeras el señor Kevin De Bruyne básicamente porque era una carta un jugador belga de 90 de media que un regalo la verdad que nos está haciendo EA se puede conseguir o sea se pueden conseguir los de 90 y tengo un método para conseguirlo gratis que os lo subiré después del directo mañana el sábado o el domingo probablemente pero es un regalo que nos hacen poder conseguir una carta de 90 de media solo jugando y con las horas que os ponen yo estoy jugando 5 de las 6 veces con las horas que os ponen y duermo 8 horas y duermo 8 horas que pasa que me acuesto a las 12 a las 11 perdón me acuesto a las 11 el evento empieza a las 11 y me tengo que levantar a las 7 de la mañana por lo tanto ya pillo ahí ese y solo me queda por jugar el que está de madrugada ese de que es de 3 a 7 de la mañana pues me queda por jugar ese pero básicamente si lo hacéis si hacéis así conseguís pues 5 por 10 son 50 más un poquito más ya conseguís a este canté de aquí y me extraña me extraña que sea ese canté porque es el más cotizado un jugador francés medio centro de 90 que puede subir a 97 98 con los refuerzos de habilidad y tenemos a muchos iconos franceses entonces me parece un regalo y una sorpresa con mayúsculas que aparezca esta carta aquí de primera que está bastante chetada no tanto como el Pogba de 90 que he estado comparando sus estadísticas pero aún así está chetado Modric era visto que iba a ser el segundo 90 de media iba a ser el que estuviera en el medio y luego me sorprendió De Bruyne que al ser belga y tal pues bueno en los defensas no es que fuera una sorpresa relativa porque ya os dije yo que iba a ser así más o menos si visteis el vídeo del otro día pero lo que sí me parece algo de agradecer y una sorpresa es que nos regalen una carta de 90 brasileña porque tanto Dani Alves como Marcelo que son las cartas que podéis conseguir si jugáis sí o sí porque Dani Alves creo que vale unos 50 puntos si no me equivoco mal era lo que habíamos hablado pues o sea son 90 y pasa lo mismo que con Kanté nos vamos a 97-98 y para Ronaldo Nazario y para el otro para Roberto Carlos nos viene de perlas esta carta tanto como Marcelo que también está por ahí luego tenemos por ahí a Leonardo Bonucci de 91 que es italiano leyendas italianas creo que solo queda Alessandro Nesta y Del Piero también nos puede venir bien y luego tenemos a Sergio Ramos que ya os dije que iba a ser o Sergio Ramos o De Gea iban a estar ambos cambiados Sergio Ramos la verdad teniendo el de 90 no es que me parezca un sorpresote que esté ahí la carta y dejé así dejé así que tiene un pintazo de ser una carta de la hostia y lo bueno es que estas cartas van a ser transferibles a partir de cierto día no recuerdo ahora bien no lo tengo bien en la olla pero está muy bien esto de que las cartas vayan siendo transferibles porque ahora mismo si conseguimos un por ejemplo yo con el sobre que vamos a abrir luego me toca un defensa que no me vale para nada pues lo vendo le saco un milloncito con ese milloncito hacemos mañana el directo y en el directo después ya compraré algún centrocampista o compraré algo más ya lo veremos pero yo quiero ese canté voy a ir por ese canté dejármelas por ahí abajo a ver que vais a ir vosotros porque vais a ir vosotros fijaros que tengo aquí ya estas cosas ahí medias hechas pero nos faltan por jugar eventos y por jugar cosillas a mi me interesan la verdad los puntos estes y los puntos de sobre todo los bonus esos de habilidad pero bueno más que nada quería comentaros eso y abrir el sobrecín este del euro pero la sorpresa es que nos regalan a canté que yo no me lo imaginaba también tenemos a Harry Kane que es inglés pero me parece que los delanteros es algo más complicado bajo mi punto de vista sacarlos y vamos a ir con la recompensa esa bueno chavales vais a ver la chusta que me va a tocar el euro lo he pagado con una aplicación es una aplicación que se llama google rewards que la podéis encontrar en el market que de vez en cuando os van saliendo encuestas y os van dando unos centimillos o sea que tenía ahí 3 euritos acumulados y los he pagado con el euro lo he pagado con eso me parece una buena oferta que luego te dean con 500 FIFA Point un nominado pero ya veréis aquí que mierda me va a tocar ojalá me saliera algún jugador vamos a darle chavales ojalá me salga algún jugador por favor por favor ya que por una vez evidentemente ahí está 5 puntos de bonificación una mierda ya lo sabía yo pero bueno es lo que hay a la gente le toca más movidas pero yo ya sé que tengo muy mala suerte para esto y vamos a ver si muy bien disfruta de tu compra muchas gracias por nada fijaros que podían tocar un montón de cosas o sea un montón de cosas podían tocar pero no tocaron 5 puntos del S no podía tocar un jugador ni un punto de centrocampista nada bueno pues vamos a completar la ronda esta ahí a ver si nos sale por lo menos un 85 no pedimos más o que un 82 es que un 82 chavales a menos que sea medio centro venga vamos a ver vamos a ver lo que sale ojalá sea moradito pero 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 Bertongen es que lo sabía lo sabía Bertongen 83 de media Bertongen ahí está pues ya lo venderé seguro porque no me va a valer para nada defensa no lo no lo quiero quiero quería un centrocampista porque voy a ir por Kanté entonces lo venderemos y sacaremos algo no sé en cuánto estará voy a ver en cuánto está por 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 mirar a ver pero ya verás ya verás tengo más mala suerte mira que hay gente que le tocan cosas que le tocan oye pero nada a mí nada estoy más gafado estoy más gafado que poco Bertongen 83 de media Berratti 800.000 860 está 806.000 Bertongen o sea que imaginaros ahí la chustilla 790.000 730.000 ay mamá querida esto se está 710.000 bueno vamos a ponerlo en 750 a ver si si cae y la breva y lo compra alguien madre mía chavales madre mía Bertongen es que si hubiera algún belga o algo pues aún me valía para para algo pero es que ni eso 750 a ver si se vende 760 este Bertongen pero bueno ahí está pues nada lo ponemos a la venta porque no me vale absolutamente para nada y compraremos pues cosillas mañana en el directo que hago si queréis si le dais a like espero que os haya gustado el vídeo por lo menos apoyarlo solo que pague el euro ahí que me tocó esta mierduza pero por lo menos un poco de apoyo a ver si podemos conseguir algún centrocampista o por lo menos cambiar uno por otro para conseguir a ese canté que me voy a dejar ya veréis voy a conseguirlo sí o sí nos vemos mañana con más no os olvidéis suscribiros al canal nos vemos chavales adiós no os no os